También les quiero comentar chicos, no pasen la IP de este servidor chicos, por favor compartan el video, este video que están viendo con sus amigos En vez de pasar la IP para que ellos se pasen por el video y dejen un like chicos para que el servidor mire que tiene un montón de apoyo chicos Y que queremos que sigan trabajando en esto y que realmente nos interesa y que ellos también se pongan las pilas en seguir trabajando ¡Suscríbete al canal! Si estás viendo este video deja tu like chicos para que mire esta compañía chicos, de que estamos apoyando a estos tipos de servidores y que pues queremos que sigan trabajando en su servidor La verdad es que es vital chicos, o sea, si estás viendo este video deja tu like si quieres que los servidores de Minecraft Position sigan adelante, que sigan avanzando, que sigan trayendo modalidades épicas Y que estas modalidades sigan mejorando, como les digo, su HC run chicos como Epic Cube, o sea, funciona perfecto, o sea, funciona bastante bien También les quiero comentar chicos, no pasen la IP de este servidor chicos, por favor compartan el video, este video que están viendo con sus amigos En vez de pasar la IP para que ellos se pasen por el video y dejen un like chicos para que el servidor mire que tiene un montón de apoyo chicos Y que queremos que sigan trabajando en esto y que realmente nos interesa y que ellos también se pongan las pilas en seguir trabajando chicos Como les digo, la verdad es que está súper genial Y pues les quiero comentar chicos de que muchas gracias por el apoyo, gracias por estar aquí apoyando Y ya saben chicos, dejen su like Y no olvides también chicos, suscribirte para que no te pierdas las próximas actualizaciones y novedades de servidores Al igual que también de Minecraft Position y un montón de cosas nuevas Y pues como les digo, no olvides darle ahí donde dice suscribirte, si no estás suscrito al canal, dale ahí donde dice suscribirte Y ya que estés suscrito, no olvides activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos y novedades de Minecraft Position Y pues en esta ocasión les vengo trayendo este increíble servidor Ya saben chicos que el IP se las dejaré justamente aquí en la pantalla, como pueden ver chicos, este es el IP Y pues como les digo chicos, la verdad es que está súper genial, está muy padre, como pueden ver, la verdad es que está súper padre Y pues vamos a probar este servidor, como pueden ver, se llama UHC Games, como pueden ver, la verdad es que está súper genial Este servidor, como les digo, son servidores rusos, son servidores chinos, los cuales muy poca gente no los conoce chicos Como les digo, vamos a entrar a una, a ver, vamos a entrar aquí chicos para que miren Y como pueden ver chicos, entramos por acá, y este servidor chicos, está igual a lo que viene siendo el servidor de Epic Cube de Minecraft de PC Como les digo, la verdad es que está súper genial chicos Y pues como podemos ver chicos, todo funciona exactamente igual Si notan un poquito de like chicos, ya depende de tu dispositivo Como les digo, ahorita está cargando todos los chums, es normal de que nos dejen un poquito de like Ya saben que el Pocket Mine y todo eso no está actualizado La verdad es que este servidor chicos, prende la esperanza mía en que Minecraft Edition un día sea mejor incluso que Minecraft de PC chicos Porque o sea, tiene todo el potencial chicos para que lleguen servidores épicos a esta plataforma Y que vengan servidores bastante épicos Y como les comentaba chicos, no olviden en dejar su like chicos Y en vez de compartir la IP chicos, pasen el link del video chicos Y pues como les digo, no hay mejor apoyo que le puedan dar al servidor que compartir el video este chicos Para que más gente se entere de este increíble servidor Como pueden ver chicos, o sea, las partidas normalmente chicos en un servidor de este estilo O sea, que son UHC run chicos Es uno de los minijuegos, se puede decir que únicos, o sea, estamos súper geniales y todo eso No se llena, o sea, no se llena el servidor O sea, era para que ya se hubiera llenado, miren, o sea, incluso como les digo chicos Hay 18, o sea, todavía no inicia la partida ¿Y por qué no inicia? Porque pues como hay muy poquita gente Como muy poca gente conoce este servidor Pues tarda un poco en iniciar la partida Pero como les digo chicos, funciona exactamente igual que Minecraft de PC Como pueden ver, ahí hay una aldea chicos Y pues ya va a empezar, como les digo, funciona exactamente igual que Minecraft de PC Y pues nada chicos, vamos a esperar un momentito a que inicie Como les digo, es muy importante chicos Es como obligatorio en este video chicos, dejar su like Así que, deja tu like si estás viendo este video Así que vamos a comenzar chicos Como les digo, antes de todo, vamos a platicar un poquito chicos A un suscriptor nuevo O a alguien que no conozca este canal Te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos servidores Las próximas actualizaciones Las próximas novedades de Minecraft Edition Así que no olvides darle ahí donde dice suscrito Y si ya estás suscrito o te acabas de suscribir No importa si fue hace medio segundo No olvides en activar la campanita Que es muy importante Solamente hay un lado de donde dice suscrito Está una campanita, la activan, la tocan solamente Y listo, ya estás preparado para las próximas actualizaciones y novedades Así que por nada chicos, vamos a esperar a que esto inicie Como les digo chicos, hay muy poquita gente Mira, o sea, hay 19 personas ahorita en esta partida Normalmente chicos, si este servidor fuera más conocido Ya se hubiera llenado O sea, ni siquiera hubiera podido alcanzar a entrar Pero como les digo chicos, son minijuegos bastante nuevos Y la verdad es que estamos esperando De que esto siga adelante Así que por nada chicos, vamos a esperar a que todo esto inicie Ya empezar en 30 segundos La verdad es que va a estar bastante genial chicos Y pues vamos a darle Miren este, este buggeo el vidrio Miren, o sea, la verdad es que es un loquillo Y por nada chicos, ya va a empezar en 10 segundos 5 segundos, 4 segundos Y pues vamos a darle compañeros Vamos a ver, como les digo No voy a jugar todo el OHC Pero les voy a enseñar más que todo Como es que funciona este servidor Así que por nada chicos, como pueden ver Inicia aquí la partida Va empezando a cargar los chums y todo eso chicos Como pueden ver, pum 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 La verdad es que estás bastante genial chicos Miren, oigan, aquí me encontré un suscriptor Urielgamer barra baja youtube Eres el verdadero En este caso si soy el verdadero Tengo aquí dos cuentas Una que se llama Urielgamer54 youtube Pero no me acordaba mi contraseña Y pues vamos a darle chicos Vamos a darle Tuve que hacer otra cuenta Y pues vamos Ya saben chicos Que cuando yo juegue en este servidor Yo voy a avisar por mis redes sociales También en twitter Voy a estar jugando Voy a decirle Ey, métanse a este servidor Para que se metan a jugar conmigo Y pues nada chicos Vamos a quitar este Y pum Se va a caer todo el árbol chicos Como pueden ver Igual a UHC run Por el momento Como les digo chicos La verdad es que este servidor Bastante genial Si me entran un poquito de lag chicos Es mi dispositivo Y es porque está cargando chums O sea, es un mundo nuevo Que se generó hace dos segundos O sea, la verdad es que está bastante genial Y como les digo chicos Todos estos mapas son de Minecraft De PC O sea, la verdad es que están súper geniales Y bueno chicos Vamos a craftear por acá chicos Para que miren como funciona Vamos a jugar un poquito la partida chicos Y pues nada chicos Si les gustaría que trajeran una partida Vamos a hacer un poquito más de De madera también chicos Vamos a hacer más maderita por acá Y vamos a hacer un pico Como pueden ver chicos El pico se hace de piedra Con eficiencia y todo eso chicos La verdad es que está súper genial O sea, está igual a Minecraft de PC Chicos, la verdad es que está súper genial Ahí unos dicen easy Y bueno chicos Vamos a enseñarles básicamente Como funciona todo esto Como les digo Por el momento chicos El servidor funciona bastante bien Como les digo Ya es cuestión del Pocket Mine chicos Como les digo Una de las cosas que yo he estado esperando De que llegue acá Minecraft Pocket 10 chicos Es de que se actualiza el Pocket Mine O sea, es una de las cosas Que todos estamos esperando chicos Y pues nada Les voy a enseñar acá Quitamos uno chicos Y nos da dos ¿Por qué? Porque es su HC de run chicos Ya saben que nos da el doble De los minerales Que estamos quitando Es algo muy importante chicos Que no se ha tomado en cuenta En Minecraft Pocket Edition Porque o sea Los desarrolladores Yo pienso que La importancia O lo que los desarrolladores quieren Es primero terminar el juego Y después enfocarse en los servidores Que hagan muchos plugins Y cosas así chicos Y pues nada Vamos a explorar un poquito Como les digo Estos mapas son de Minecraft de PC chicos Y vamos a estar quitando un poquito Así que Pues nada chicos Como les digo Los minerales Aquí se van a encontrar el doble Si notan que quito bloques Y todas esas cosas Se vuelven a poner Es por el Pocket Mine Como les digo chicos Y pues nada Acaba de ganar uno chicos Victory for Scroogey Shabekens Acaba de ganar la partida Como pueden ver La idea de la partida Para enseñarles Como agregar el servidor Es muy sencillo Pues básicamente No quiere jugar tanto O sea Imagínense hacer el video De 30 minutos 20 minutos O sea No siento necesario Para hacer eso Yo digo que la mayoría Ya sabe como funcionan los UHC run Es como un UHC ultra hardcore Para la gente que no sepa En que consiste Es un minijuego Es un mundo En el cual llegan Todos los jugadores Ahí aparecen todos los jugadores En cual tú tienes que minar Tienes que conseguir tus recursos Equiparte Y dentro de un tiempo Se exponen todos a una zona Se puede decir En una parte del mapa Y los bordes van encogiendo Y se va haciendo el mapa Cada vez más pequeño Tú tienes que eliminar Los diferentes rivales Y el último que empiece Es el que gana Básicamente es una modalidad Bastante genial Y pues nada chicos Para agregar este servidor Solamente le das a quien jugar Te vas a Minecraft Aquí amigos Y le das aquí En agregar servidor La dirección del servidor Es g3hmserp.eu Y pues el puerto Es ese Como pueden ver Si nos cambia un poco Cambia en 1954 Y pues el servidor Ya sabe el nombre del servidor Ustedes le pueden poner Lo que quieran Yo en este caso Le puso Pues nada chicos Le damos en guardia En vez de pasar la IP Pasa el link de este video Chicos Para que el servidor Mire el apoyo que hay De esta comunidad Así que bueno chicos Yo me despido Únete a la comunidad Androides Suscribiéndote Yo me despido Cuídense mucho Adiós